Bien señores, estamos de nuevo por aquí para la parte final del programa, hacer un comentario en lo que disponemos de tiempo para el comentario, que no nos podemos pasar de la hora. Ha estado muy interesante la revista agropecuaria hoy y para nosotros muchas veces la participación de los invitados es más importante que la nuestra, por eso tenemos el chance de quedarnos aquí y hacerlo en otro momento. Sin embargo, quiero aprovechar el momento porque hay cosas de mucha importancia en la agropecuaria de la que se está hablando. Es una profesión, la agropecuaria sobre todo la parte agrícola es fascinante, a la gente le gusta y a nosotros nos gusta inventar y a veces luce como si nos estuviéramos poniendo locos porque a veces nos detapamos con cosas que no tienen mucha lógica y otras, pero eso es parte del, son gajes del oficio. Hay temas, por ejemplo, cuando hay crisis, todo el mundo tiene una idea. Usted se para en un colmadón a comprar una caja de cigarrillos o un refresco o algo y si te dilata un rato viene un tipo y te da una charla de lo que hay que hacer en el país para que se resuelva. Bueno, esa es la libertad de expresión y es el interés de la gente en un país tercermundista que tiene tanta deuda social y tantos problemas. Se habla ahora de los programas de fertilización que incluso ha ejecutado el gobierno algunos, tengo entendido, con respecto a los costos para disminuir los costos de producción de algunos productos agrícolas. Y yo, con toda la humildad posible y con todo el respeto como merecen los actores del sector agropecuario, del área privada, del área oficial y de la que sea, es bueno siempre recordar que los productos perecederos que se respaldan a través de programas de donación de productos físicos, cuando el dueño los va a vender, no tiene nada que ver lo que le costó el costo de producción para el componente del precio que él vende para que le llegue al consumidor más barato, lo que tiene que ver es la oferta y la demanda que hay en el momento. Entonces a veces se pierden los efectos. En un país que tiene tantas virtudes como el nuestro, pero que tiene tantos efectos en el mercadeo. Nosotros, si tú te pones a analizar los negocios de exportación que se han perdido a nivel mediano y a nivel grande también, se han perdido porque los productores a veces cuando tenemos una oportunidad de exportar algo, no respetamos el contrato, el convenio que hay. Si hay algo, hay un fenómeno que hace que nuestras cosas sobrepasen un valor de un 15, de un 20, de un 30% y entonces le fallamos al exportador. Eso cada día se va disminuyendo más porque hay rubros importantísimos donde no se viola eso, como el tema de los guineos que se exportan, pero todos estos productos, entre ellos productos de ciclo corto y productos de ocasión, de surtidos que se envían, por ejemplo, a Estados Unidos, a Nueva York y a Miami, se mandan muchos furgones que llevan una cantidad de yautía, un poco de esto, un poco de lo otro. Cuando una persona tiene un convenio con ese exportador, no siempre lo respeta y a veces hemos perdido mercado por eso. A veces otros países nos lo han quitado, pero ya eso es por otro tema. Entonces, nosotros queremos contribuir a que se respete siempre ese convenio y también queremos que la gente se cuente hasta 5 y hasta 10, que quiera, para cuando va a proponer algunos proyectos, sepa, averigüe cuáles son las causas y las razones del encarecimiento que usted pretende eliminar antes de hacerlo, porque estaríamos a veces dándole un destino, un mal destino a los recursos que se dedicaron para eso. Yo creo que antes de concluir, vamos a hacer algunos anuncios para nuestros amigos que siguen la revista agropecuaria y para los consumidores. Recuerden que en la 27 de febrero, esquina privada, está Cerdo Centro. Cerdo Centro, lo nuestro. Solispía también, su pierna asada o todos los días, desde las 11 de la mañana, usted tiene su comida empresarial. Cerdo Centro, lo nuestro, en la 27 de febrero, esquina privada. Consuma los productos de Don Capeto, que están el queso crema, el puerro, el queso de hoja, el mozarella, el danés, en fin, todos los productos de Don Capeto que están en diferentes puntos y supermercados del Distrito Nacional, la zona este, la zona norte, los caribe, el amigo, almacenes unidos, etcétera. En almacenes Garrido, usted consigue los productos de Don Capeto. Y recuerde que con la leche le exhorta a consumir los productos de República Dominicana. Todo lo que tiene que ver con los productos de la leche y sus derivados, consuma a los dominicanos. Yogur, la leche, ¿verdad? El queso, con la leche a consumir lo nuestro. Consejo Nacional para Reglamentación y Fomento de la Industria Lechera. Gracias a ustedes por su audiencia del día de hoy y vamos a invitarlos a que vean en todo el día de hoy las cinco retransmisiones de este programa en diferentes plataformas nacionales e internacionales. 4 de la tarde, 7 de la noche, 9 de la noche, 11 de la noche. Usted puede ver en Televisión Abierta Nacional la subrevista agropecuaria y también si quiere darle seguimiento en revista 110.online y en revista 110 en YouTube. Ya tenemos más de 100.000 suscriptores en nuestra segunda cuenta porque la primera se perdió. Vamos a darle, no, se perdió y hubo que arrancar de nuevo. Pero ya llegamos a 100.000, gracias a Dios, son muchos dentro de este sector y yo creo que hay que agradecer a todos lo fiel y lo rápido que logramos esta meta. Gracias a todos por estar con nosotros y nos vemos en otra edición de Revista 110. Gracias.